Es una conexión divina y por supuesto le quiero agradecer a Pedro, si es que he influido en esto, por supuesto se lo agradezco en el corazón. Sé, me consta que varias amigas han hablado con Sheila para decirle que esto no era justo ni para mí ni para Antonito, siempre hay que velar por el bien de Antonito y Sheila debe entender que Antonito está muy feliz conmigo, ¿no? Entonces ha dado un primer paso que creo que es un buen inicio para tener una buena relación de nuevo como hemos tenido siempre y lo que sí digo una cosa, que esto dure para siempre. Yo deseo de todo corazón que esto dure para siempre con Sheila, con Pedro, con toda la familia, como me dijo Pedro ayer y se lo agradezco en el corazón, eres bienvenido a casa, se lo agradezco un todo en mi corazón y que también entiendan que cuando Antonito está en mi casa está cuidado como un rey.